Bueno amigos, pues quiero contarles que ya llegamos de un día más de trabajo. ¿Cómo te sentiste el día de hoy, Lucía? Ah, pues muy contenta, pues. ¿Aburrida, sí? No, tampoco. ¿Y vos, Misha? Contenta. Dicen las personas, Lucía como que va a la escuela con su mochilita. Ah, sí, y es que yo soy muy preparada, yo estoy bien preparada, soy, porque imagínense así como voy lejos. Yo tengo que llevar papel, tengo que llevar mi manga larga, mi gorra y mis cositas, pues. Entonces yo me gusta ser preparada, pues, así soy. Sí, y en parte haces bien, fíjate. Sí. Porque mira a la Misha por dejar su bolsa, la perdió. No, yo cuando... ¿Toy teléfono? Ajá, y cuando nos bajamos, ahí ando cargando mi mochila, porque es una responsabilidad que llevo. Llevo mi teléfono y, pues, llevo mis cositas. Entonces, llevo mi agua también, porque se me da senta, ¿no? Ahí tome. Solo la Misha anda sin nada, voy a ver tu mochila, Misha. Adentro, dale. A veces las tiendas están ocupadas, a veces tienen clientes, si uno quiere rápido, no lo atiendan porque... Miren ustedes, quién salió allá, ya se dio cuenta. Allá está. Ahí salen a recibir a Lucía del trabajo, ajá. Bueno, Lucía, pues... Misha, te subís al carro con los que vienen, los de la pila. Les vas a ir a enseñar allá adelantito, vamos a ir a... Que nos den tiempo, mientras, eh... Lucía, ¿vas a bajar tus cositas o qué traes ahí? Hola. Voy a bajar los tres. Ah, es que Lucía recibió pago, aprovechó para comer. Hola. Mira, los niños me quieren y creo que los trae. Ah. Solo es. Bye. Le trajo una... Bye, ¿qué les traes? Le compré... ¿Cómo se llama? Bye, yo voy a traer, pues, sus galletitos. Porque... Ellos quieren comer y... Imaginen, justo. Y no les traigo nada. Bye. Es que a él le gusta, a él le gusta. Ahí está, pues. Ves. Mira. Mira. Bueno. Fíjate que... Contarle ahí, Mari, algo que el de... Bueno, Lucía, eh... Te cuento que... Eh... La pila que fuimos a comprar... Y yo bendiga ahí a don Rodolfo, más que tú... Él te manda esa sorpresa para ti. Ay, mi mamá. Y tanto... Yo escogí alcológico. Y yo escogí... Y tanto que los O.A., pero... Realmente yo no me imaginaba que era para mí. Realmente yo no sabía. Ay, no, entonces... Quiero decirle a don Rodolfo... Muchas gracias, bendiciones... Donde quiera que él esté... Yo me siento muy contenta, entonces... Ajá. Yo no me imaginaba eso. Vaya. Y aquí llegó eso. Todos estamos por el papel. Sí. Ajá. Muchas gracias, don Rodolfo. Que Dios lo bendiga mucho, mucho. Vaya. Así que... A estrenar pila. Nueva. Qué lindo, don Rodolfo. Muchas gracias. Me siento muy contenta, don Rodolfo. Ahí se puede meter de retroceso. De aquí viene de retroceso. Ajá. Sí. ¿Sólo al llegue ahí? Ajá. Sí, por favor. Sí, por favor. Ajá. Vale, entonces... Doña Beatriz, miren... Esa es para ustedes, miren... Esa es para lavar ropa aquí en la casa. Ay, llegamos, tía. Ay, llegamos. Ay, llegamos. Ay, jajaja. 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 Esa es para usted, miren... Para lavar ropa aquí en la casa. ¿Puedes ir? Tiene carrera Ahí esta bonito Bueno, vamos allá Jajaja Así que Don Rodolfo Es así como nosotros Miren, sorprendimos hoy a Lucía Con su pila nueva No sabía realmente nada Yo le decía a Mari No le digamos, mira a Mari Ni a la Misha le habíamos dicho ¿Sabes a quién pensé yo? A aquella señora Donde le fuimos a alimentar que tiene Leche Doña Mercedes Pero yo me imaginé que para ella Porque como ella dijo, no tiene pila No tiene pilita Yo le dije que para ella ¿Para qué voy a ayudar a los muchachos? Así pensamos, pero no Pero no ¿No pueden? Ya tienen práctica Miren como lavamos Tiene donde lavar su ropa y su trato De verdad Gracias Ahí si van a necesitar ayuda Para por lo menos Dejarla allá en el patio Así Vamos Misha conmigo Y la Lucía Ahí esta Ya sé Ya sé Así Ahí la me va ¿Lo vemos ahí? Vámonos ¿Esto es peso? ¿Él no me dio para él? ¿Qué es esto? No, yo no aguanto yo así No, yo no aguanto Es malo Es malo Te voy ¿Qué es esto? Te voy 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 Ay no aguanto No, niña no Necesito una fuerza más Te voy Te voy Yo ya sentí que aquí me jadeó Solo para que cierren la puerta. Vamos, démosle, ven. Otra porque estamos para adelante. Creo que ahí estamos. Ahí, ahí ya cierran la puerta. He dicho que tomamos mucha leche. Ah, sí. Y camparina. Ahí estamos, a todos. Muchas gracias, muchachones. Nos vemos. Vamos. 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 Ya veniste a estudiar. Ya. Así. Estás mojando. Estás lavar. Estás lavar. Ahí está una buena bañadita y ponerte bien guapa. Sí. 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 Qué bueno. Es que no tienen. No tienen. No tienen. No. Yo nunca me esperé que alguien me iba a regalar una pila. Este. Yo nunca me imaginé. Verdad. Sí. Ajá. Me siento muy contenta, don Rodolfo que me regaló la pila. Sí. Sí. Ahorita la vamos a dejar por acá por mientras porque... Una, por dos razones. No. Una, porque nosotros no aguantamos... tiene que haber más y como nosotros somos mujeres ah pero yo no jajaja es que yo hable de mujeres entonces nosotros somos dos mujeres y otra es que no tenemos fuerza vamos a procurar hacer una plancha vamos a conseguir una bolsa de cemento para hacer una planchita y ponerla encima después porque solo así para que no quede la pura tierra entonces lo vamos a dejar ahí a lo mejor si conseguimos el cemento ya mañana pues miramos y hacemos la planchita y luego le vamos a dejar unos tres días para que seque bien y ya pues miramos ahí si conseguimos ayuda para que nos ayuden a entrarla y dejarla en su puesto entonces si algún día Lucía dice ya no quiero vivir aquí me voy pues se lleva su pila también es de ella y es tuya Lucía gracias aunque no quisiera mamá que eso suceda de un rato para otro porque bueno yo me siento contento de que ellas estén acá yo miro que hoy si están mejor que como estaban antes si pero igual algún día pues no sé la vida si es ustedes no saben uno el mañana pero mientras estén acá pues yo sé que van a estar bien en el sentido de que están más en el centro y tienen todo más a la mano y pues muchas gracias don Rodolfo por ese gesto de amor y de cariño para esta familia no va a ser solo para Lucía no que también doña Beatriz la necesita cosita también para que laven sus trastes en fin una pila es muy servicial en el hogar y ustedes lo saben Valocía que es muy servicial yo estoy muy agradecida por un Rodolfo estoy muy contenta nunca me esperé esto y yo dije que yo aprendí que es de otra persona y me dice que es mía me siento muy contenta también por los libres o la pila también me siento muy muy feliz ya no voy a llorar yo me siento muy contenta que yo no me esperaba esto pero muchas gracias don Rodolfo bendiciones donde quiera que esté con su familia con todo donde quiera que vaya bendiciones y nosotros vamos a tenerlo en mente que ha sido una gran persona que ha donado esta bonita pila para servicial para lavar ropa para servicio para todo muchas gracias así es don Rodolfo miren ya nos ha salido de estudiar también ah y que tal como te fue becasita bien vale entonces vamos a despedirnos amigos pero yo no se si hay más no he estado por hoy o creo que falta algo más falta algo más ahí pero creo que lo vamos a dejar para el próximo video porque se nos fue el tiempo mira Lucía vas a seguir llorando de alegría nos esperamos ahí en el siguiente video